Camille Vázquez acaba con Amber, dice que no padece de ninguna enfermedad y que es una mujer capaz de quemar puentes. Hola, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo y así como lo estás escuchando. Resulta que el mundo entero pudo escuchar los alegatos finales presentados por el equipo legal tanto de Amber Heard como de Johnny Depp en el caso de difamación que en este momento se está llevando a cabo o que bueno prácticamente está viviendo sus últimas horas. Y como era lógico imaginarse, ambos equipos utilizaron lo mejor que tenían en su arsenal con tal de demostrar la inocencia de su cliente y obviamente con esto también la culpabilidad del otro. Sin embargo, la actuación que más llamó la atención de los fans fue la de la abogada Camille Vázquez. Recordemos que ella ha sido nombrada la heroína de esta historia, asegurándose que su capacidad así como su inteligencia han sido herramientas o bueno piezas claves durante todo este juicio ya que ha sido la única capaz de mirar a los ojos a Amber y decir delante del mundo y de las cámaras que miente y este viernes nuevamente lo volvió a hacer. La abogada de Johnny Depp, Camille Vázquez, cuestionó la evaluación de un psicólogo que llegó a la conclusión de que Amber Heard sufría de trastorno de estrés postraumático asegurando que esto también era una mentira, ella dijo. Como escucharon de la doctora Sharon Currie, la señora Heard no parece de ningún trastorno o estrés postraumático. Ella no actúa como una persona que realmente padeciera este síndrome. También argumentó que Amber no sufrió daños en su carrera en Hollywood después de que el abogado de Johnny, Adam Waldman, afirmara en un tabloide que la historia de abuso de Amber era todo un engaño. Pero ahí no se quedó la cosa. Dirigiéndose hacia los jurados, la abogada de Johnny los invitó a considerar la totalidad de las acusaciones, diciendo que todas ellas eran exageradas. También dijo que pensaran muy bien al momento de emitir su veredicto, ya que comentó, o crees toda la historia o simplemente no crees nada. También lanzó la pregunta, o ella está diciendo la verdad, incluso en sus acusaciones más extremas y alocadas, o simplemente no se está mintiendo. Por último dijo, o fue violada por una botella, o es ese tipo de persona que sería capaz de subir al estrado en una sala de tribunal y mentirte a ti y al mundo entero al respecto. No se pudo encontrar que el señor Johnny Depp la golpeó una sola vez, o si la golpeó numerosas veces, por lo que no puedes creer una sola palabra de lo que sale de su boca. Finalmente Camila aprovechó los momentos finales de su cierre para intentar, como dicen por ahí, acabar con Amber Heard y con la credibilidad, o poca credibilidad, que el público pudiera tener todavía sobre ella. Respecto dijo, es posible que hayas notado que nadie se presentó para apoyar a la señora Heard en esta sala de tribunal, además de su hermana. Todos los demás testigos que viajaron a Virginia para apoyarla eran expertos pagados. Esta es una mujer que quema puentes. Sus amigos cercanos no se presentan para apoyarla. Camila luego intentó demostrar que todos los testigos que habían apoyado al equipo legal de Johnny Depp presentando su testimonio no estaban en la nómina de Johnny, como la misma Amber Heard había comentado tan solo un día anterior, diciendo que no le sorprendía para nada la declaración de Kate Moss, así como de algunos otros testigos presentados, puesto que Johnny era una persona que tenía muchas influencias y mucho poder en Hollywood y la gente no dudaría en deberle un favor. Al respecto dijo que eso no era cierto. También dijo, Kate Moss definitivamente no está en la nómina del señor Depp. La señora Amber Heard quiere que crean que todas estas personas están mintiendo, cometiendo perjurio tan solo para ayudar a Johnny. ¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí por una mentira, pero no una de Johnny, sino una mentira que la señora Amber Heard repitió en un artículo de opinión. Como era lógico imaginarse, todos los fans de Johnny Depp recurrieron a las redes sociales para alabar el trabajo de Camille Vásquez, asegurando que es una mujer preparada, inteligente, pero sobre todo astuta y que jamás le tuvo miedo a Amber Heard o al resto de su equipo. Ahora sí, me encantaría saber tú qué opinas al respecto. Bueno, si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.